¿Qué significa esta crisis? Bueno, esta es una crisis inédita en la democracia chilena, no solamente del 90 en adelante, sino que desde el siglo XIX, XX, esta debería ser la crisis más importante en estos términos. No es la crisis política más relevante, pero sí es la crisis presidencial, diría yo, o una de las más importantes que ha tenido la historia de Chile. En segundo lugar, la crisis, Rodrigo, se metió a la moneda, en circunstancia de que la crisis se debió haber ido junto con la salida de su secretario Monsalve, por lo tanto, la moneda comienza a absorber la crisis y entró en una suerte de total descontrol. Tercero, también desnuda la debilidad presidencial, por algo que te alcancé a escuchar, Rodrigo, al subsecretario Monsalve, al parecer se le pide la renuncia el miércoles, pero él renuncia el jueves. Es decir, si es que el presidente de la República el día martes ya estaba enterado de esta denuncia, lo prudente era, de manera inmediata, destituir al subsecretario Monsalve, comunicarle al país la decisión y con eso concluir con la crisis que se estaba gatillando en la moneda y externalizar esa crisis a la figura del ex subsecretario. En consecuencia, lo que estamos viendo es una descoordinación total. De hecho, el punto de prensa del presidente de la República, en lugar de aclarar los temas, me parece que tendió a confundir aún más y le dio una munición a la oposición para pensar o evaluar una acusación constitucional, porque si la oposición, Rodrigo, tiene la convicción de que acá hubo una falta o un delito por parte del presidente de la República, la obligación es proceder a una acusación constitucional. Lo podríamos pensar como algo exagerado hoy por hoy, pero si es que la oposición llega a la convicción de que acá hubo una falta o delito, creo que en las próximas horas se podría anunciar una acusación constitucional en contra del mandatario. ¿Cómo viste al presidente hoy día en esta conferencia que da? Lo vi particularmente nervioso, un tanto ansioso, confundido a veces con las fechas, en permanente tensión con su asesora de prensa. Eso no suele suceder con los presidentes de la República. De hecho, si tú miras al presidente Elwin, el presidente Frey, Lagos, Bachelet, Piñera, nunca los vi reaccionando de esa manera en un punto de prensa y luego correrse hacia un lado y regañar o hablar en un tono poco afable a su jefa de prensa que aparentemente era la persona que estaba ahí. E insisto, Rodrigo, estamos a una semana de las elecciones. Esto podría rebotar, esto se pudo corregir con anticipación, incluso el mismo día martes cuando el presidente se enteró. Exactamente. Ver que el presidente no tenga antecedentes, Mauro, de una acusación de violación que uno al final veía los medios y estaba escrito el relato entero, completo el relato. ¿Cómo es posible eso, esa escasez de información? Sí, eso también me llamó muchísimo la atención, que el presidente haya señalado que no contaba con la información suficiente. Podríamos creer eso, pero de todas maneras, Rodrigo, acá hay una base en la que se ha fundamentado el gobierno y que tiene que ver con creerle siempre a la víctima. Si es que había una denuncia en fiscalía, es decir, no fue una denuncia al voleo, la primera decisión del presidente, como lo acabo de señalar, si es que se le creía la víctima, era apartar al subsecretario Monsalve de sus funciones. El presidente dice que le pidió la renuncia el miércoles y el jueves Monsalve estaba en total posesión del cargo. Trabajando. De hecho, fue a representar al gobierno en la comisión que estaba revisando el presupuesto en el ex Congreso Nacional. Es decir, se actuó durante este periodo con total y absoluta normalidad. Absoluta. Y eso alimenta, Rodrigo, cierta sospecha respecto a qué hubiese pasado en caso de que la segunda no hubiese publicado el titular que publicó el día de ayer, el día jueves. Se actuó con total y absoluta normalidad. Con esto no estoy, bajo ninguna circunstancia, insinuando que hubo una maniobra de encubrimiento por parte de las autoridades para que esta denuncia no se conociera públicamente, sino que lo único que estoy argumentando es que si le vamos a creer siempre a la víctima, entonces tengo que actuar en consecuencia de aquello, por convicción. Y esa convicción lleva, en este caso, a tomar decisiones. Y esa decisión se debió tomar el martes y no el jueves. Y por último, Rodrigo, el ministro, el subsecretario o ex subsecretario Monsalve hace un punto de prensa en La Moneda señalando que él presentó la renuncia y no que el presidente se la pidió. Exacto. En consecuencia, eso también ilustra cierta debilidad presidencial para tomar decisiones que pueden ser muy dolorosas y son comprensibles, pero en este tipo de situaciones tan delicadas, esas decisiones se deben tomar en tiempo y en forma y el gobierno no la tomó ni en tiempo ni en forma. Entonces, Mauro, hoy la derecha, ¿cómo queda para la oposición en general? ¿Cómo queda para algunos partidos también de gobierno respecto a esto? ¿En la presencia, credibilidad, liderazgo hoy del presidente de la república? Mira, la oposición venía moribunda particularmente por el caso Audios, el caso Cubillos, ¿verdad? La agenda estaba en manos del gobierno porque la oposición estaba en una franca crisis. De hecho, las últimas encuestas mostraban un deterioro muy significativo en la intención de voto por su principal figura presidencial, Evelyn Matei. Este era el momento del gobierno para incluso, Rodrigo, pelear la elección municipal que se nos viene la próxima semana, ganando comunas relevantes que en el papel las debió haber ganado la oposición. Eso hasta ayer. Hoy día, ¿qué estamos viendo? Hoy día vimos un punto de prensa que es el ejemplo, Rodrigo, de lo que es el no diseño. ¿En qué sentido te lo digo? En el sentido de que acá no hubo para el presidente de la república ni una asesoría comunicacional, ni una asesoría jurídica. Cuestión que es clave para enfrentar públicamente estos temas. Yo entiendo que la propuesta del gobierno consistió en que el presidente de la república hiciera la bajada de bandera con el fin de ordenar al gabinete en caso de que se tuvieran que referir a este tema nuevamente. Sin embargo, y como lo dije en un principio, en lugar de cerrar, abrió más focos de conflicto. De hecho, la tarea primera que debe cometer un presidente de la república en estos casos es primero describir los hechos de manera clara y rotunda. Segundo, explicar. Tercero, interpretar. Y cuarto, cerrar. El presidente no hizo ninguna de estas cuatro fases que se necesitan en cualquier plan comunicacional para enfrentar la crisis. Y de hecho, entregó el argumento a la oposición para que esa oposición le exija pedir perdón o se va de acusación constitucional. Es verdad, Rodrigo, una acusación constitucional contra el presidente de la república es un trauma para cualquier democracia y como en el Senado se necesita de los dos tercios para destituir a un presidente de la república, es muy difícil que se consiga ese quórum. Pero la situación en la Cámara sí que podría ser favorable para que esa acusación avance considerando que el quórum es de la mayoría de los diputados que están en sala en ese momento.